¡Es cumple! ¿No nos levantamos? No, pues es porque no sé, pero yo ahorita lo levanto. Mira, ahorita veo que hago. O sea, agarra tus fuerzas, ¿eh? Páramo y te vamos. ¿Quién te va a hacer esto? Sí. Aprovechito, ¿eh? ¡Ay! De verdad, ¿cómo nos salió de bien el trabajo de ética, verdad? Sí, sí, súper bien. ¡Ay, qué placer! Es que las cosas te salgan bien. Aprovechamos. ¿Y tú, Javier? Señoritas. ¿Se puede saber qué llevan ahí? Estoy esperando una respuesta, señoritas.